Otra de las obras que ha sido fundamental en mi proceso artístico es una obra temprana que aquí en la exposición hemos llamado La Constelación Luxemburgo. Lo llamamos así porque son varios núcleos que investigan sobre la obra y la vida de la idealista, filósofa y luchadora social alemana Rosa Luxemburg o Rosa de Luxemburgo. Este proyecto lo desarrollé durante mi estancia en Alemania haciendo una maestría en la Universidad de las Artes de Berlín. Llego a este personaje por la vivencia diaria en la ciudad que está plagada de la presencia de Rosa Luxemburgo. Acercarme a sus textos fue acercarme a la noción de cómo la vida privada está completamente mezclada a la vida pública o política y esto fue crucial para todo mi proceso artístico. El proyecto, dividido en varios núcleos, se basa en el libro que recopila las cartas que le escribe a su mejor amiga Sophie Liebknecht, quien fue la esposa del compañero de lucha de Rosa Luxemburg con quien crea la Liga Espartaco. Y en este libro hay un despliegue personal, afectivo y emocional que es muy bello y la manera de escribir prodigiosa de Rosa Luxemburg lo hace muy vivencial, pero al mismo tiempo expone sus ideas políticas y su pasión por las artes y la naturaleza. Entonces exponerme a este texto para mí fue fundamental. Se une con un proceso personal que fue mi llegada a Alemania, en donde permanecí cinco años, y el aprender el idioma alemán, enfrentarme a personajes históricos alemanes, a la lengua, al paisaje y a las ideas políticas, se hizo un conjunto que desenvolvió este proyecto.